Seguimos con Bellas y Talentosas, hoy con la realización de la periodista Ana Montaño. Bellas y Talentosas, en Telepacífico Noticias. A los seis años despertó su buena artística. Laura Estrada, cantante y compositora caleña, nos contó sus inicios en la música. Una de mis tías toca la guitarra, el piano, el acordeón. Y entonces yo empecé a escucharla y cantaba súper hermoso y ahí nació toda esa pasión por la música. Su familia apoyó desde siempre su talento, sin embargo, lo hacía como un hobby o para pasar el rato. Pero un día se dio cuenta que su talento debía trascender. Primero, dejar mi universidad para arriesgarme y hacer lo que me apasiona, que es realmente la música. Y el otro fue hace poco cuando falleció mi abuela y tuve un concierto súper enorme al siguiente día. Laura Estrada ya ha debutado en varias ciudades en Colombia, llevando su música a cada rincón y transmitiendo a las personas esa pasión que ella siente por la música. Hemos venido trabajando muchos proyectos, estamos en busca de nueva música, de nuevos acompañamientos. La idea es iniciar el otro año con toda. Y es lo que les digo, todo sorpresa, todo es paso a paso, todo es en el tiempo de Dios. No importa el tiempo para explicar, con solo una mirada podemos cambiar.